Malena Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón a Yuyo del suburbio su voz da el fuga Malena tiene pena de batonero tal vez haya la instancia su voz de alombra como ese tono oscuro de callejón o acaso aquel romance que solo romperá cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango como voz de sombra Malena tiene pena de batonero tu canción y en el trío del último encuentro tu canción se hace amar regalas al del recuerdo pero no sé si tu voz es la flor de la pena solo sé que al humor de tus tangos malena te siento más buena, más buena que yo tus ojos son oscuros como el olvido tus labios apretados como el rencor tus malos dos malomas que sienten frío tus venas y en sangre llevando a León tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y nada en los fantasmas más que la canción Malena canta el tango como voz quebrada Malena tiene pena de batonero ¡Gracias!